Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en XCOM 2, estamos en una misión de rescate Que seguramente sea bastante chunga Ya sabéis que hemos traído un equipo, pues bueno, de circunstancias podríamos decir, ¿no? Y hay que hacer esto, pero vamos, lo más jodidamente perfecto posible O sea, no... Bueno, creo que puedo avanzar más Porque si tenéis en cuenta... Bueno, que tengo turno Es que no estamos en invisible, voy hacia este Ups, mierda, la he cagado Bueno, no la he cagado realmente porque tengo cinco tíos, ¿no? Pero... Va a disparar todavía A ver si se acercan Se van, qué raro que se vaya al berserker Y se acerquen los newbies estos, no entiendo Vale, vamos a ver ¿Cómo lo podríamos hacer? Uf, o sea, que hay que sacarle de aquí ¿Dónde están? A ver Es que quiero darle a los dos, pero también quiero romper la cobertura de adelante No, no creo que pueda Eh, eh, aquí hay un... Ay, Dios mío Ahí más o menos, pero no rompo la cobertura total Es que, claro, el misil impacta ahí y se desvía, ¿sabes? A ver si soy capaz de hacerlo Gastar un misil ya es una poca... un poco una tontería Pero es que realmente... Quiero que esta misión sea perfecta Ya me adaptaré a lo que venga luego Tíralo Vale, vamos a ver Recordad que este tío ahora es cobertura, ¿eh? Para nosotros No veo a nadie, ¿en serio? Vale Pues ponemos un protocolo a... Al Spark Vamos a ver Voy a poner aquí mil guardias para cuando se muevan Eh, aquí veo a alguien 60, vamos a probar A ver si veo al otro con esta No Bueno, vamos a ver qué hacen Si se acerca al Berserker Le vamos a acribillar Oh, mierda Bueno, tenemos turno a nosotros Ahí viene Que pocas guardias hemos activado, ¿no? Si he puesto muchas Vale, vamos a ver Órdenes confirmadas Marchando Vale, voy Vamos No te pares Está muerto Tiene que estarlo Voy a guardarme ese turno No te pares ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Su puta madre! Pues nada, al final tengo que matarlo con este Hay que matar al berserker, no podemos dejarle vivo Lo problema es que este tío ahora Igual se la lían, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque la cobra la tiene ahí al lado La serpiente Le coge con la lengua ahora Esta no es buena cobertura, ¿eh? Pero bueno, a ver qué pasa Bien, perfecto Es justo lo que estaba pensando Y ahora viene este gilipollas con el arma Que este sí que me lo puedo liar Agarre fallido ¡Ah! Va por saco ¡Uh! Perfecto, fallado ¡Ah! Perfectísimo Venga, 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 venga ¡Venga, venga, venga! ¡Cojonudo, gente! Ha salido guay Ha salido muy guay Vale, a ver Cargando y listo Esfuerzo físico ¡Qué extraño! Confirmado Confirmado ¡Ya me queda poca munición! Si, si tú lo dices ¡Ya me queda poca munición! Puedo hacerlo Vamos a movernos A ver quién tiene mejor puntería ¿Has visto ese? Necesito munición Eso es Necesito un poco de munición Perdemos civiles a diestro y siniestro, comandante Tenemos que sacar de aquí a estas personas A ver, estudia Vamos a ver Vamos a ver Empieza la fiesta No hay problema No hay problema, jefe Por fin Aquí hay fuerzas de Aten No hay ni como Me queda No hay problema No hay problema Pero no hay problema ¡Eso no me gusta! ¡Arma seca! Posición confirmada Soy tan ágil como un agacero Me canso de esperar Vale Estos tíos van a acercarse Y yo voy a poder salvar a los rehenes ¿Cuántos llevamos? Dos de seis Es que llevamos muy pocos Vale, este se va a convertir en dos caras Dos caras, digo siempre, tío Sin caras, coño La verdad es que lo tenemos un poco jodido Para rescatar aquí, eh Estoy viendo que está muriendo demasiada gente ¿What? ¿Me marca a mí? Si tiene ahí la baliza, tío ¿Qué está pasando? ¿Cojones? Pues menos mal que no me ha dado Bueno He tirado la baliza realmente porque todo mi equipo está muy lejos Otro que ignora la baliza, ¿en serio? Bueno, pues nada La baliza no ha funcionado para nada Vamos a ver Me canso de esperar Estás a salvo Ahora lárgate de aquí Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, vamos a intentar matar al bicho feo este Con todos los que hay ahí Quiet, please Eso es Y falta que le meta un viaje No sé si el Spark o Saco realmente A ver Saco Dónde se puede mover Saco tiene que recargar, así que tiene que ser Vale, vamos a ver Tenemos que matar Pon esta tía a ese Bien, perfecto Por lo menos matar a uno, ¿sabes? De los tres que hay ahí Necesito un poco de munición Como desee Ojo no A mí no me parece tan difícil Ay, mira, qué suerte tengo, ¿no? Los tirando todos los 60, 70 Uy, ojo Viene bien que nos vean, ¿eh? Estamos salvando a poca gente Y si nos ven van a dejar a los rehenes Mira, ¿veis? Ese ha huido, no lo han matado Tenemos que ir para allá Realmente nos está viniendo bien esto Vale, este sabía yo que le iba a... Hasta ha recargado, gilipollas Ha recargado Te cagas Perfecto Pues campeón, vas a morir O sea, yo también tengo que recargar ¡Joputa! Su puta madre Me la acaba de liar Tengo que recargar yo también Vamos a ver Gente, se va a liar Gorda, gorda, gorda Pero muy gorda, ¿eh? Llega a darle, ¿verdad? Sí, sí que tiene Vamos a congelarle A ver si me puedo encontrar los otros Ahí moviéndoles Vale, perfecto Ese tío está muerto ¡No lo mata! Es verdad que no es máquina Tiene 3 de vida, joder Tiene que haber disparado Se me ha ido la olla completamente Cosas que pasan, tíos Vale, si me pongo aquí Lo mataré Y así me alejo de los otros Y flipo, ya soy, gorda He perdido el turno He perdido el turno porque soy gente Vale, vamos Vamos a empezar Vamos a darle la quita Y ahora tienen que venir los otros Están lejos y tenemos la gente protegida O sea, que no creo que pase nada Lo que sí que me da un poco de cosa Es dónde poner a este No sé yo si vamos a ver a No sé dónde poner a este tío Hay que ponerle aquí, gente Va a ser que le maten Voy a ponerlo ahí y a ver qué pasa No sé si va a tener visión Espero que sí Sí, 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 perfecto Vale, bien De momento, bien Hay rehenes ahí Hay otro arriba Tenemos dos más Creo que llevo tres, ¿no? Y nos ha venido bien Entablar combate Porque Ya os digo que van a dejar De matar rehenes ¿O no? Joder Tiene cojones ¿Para qué hablaré, tío? ¿Para qué coño hablaré? ¿Para qué cojones Había abierto la boca? Como mate a ese Me han ignorado Por completo, tío Creo que es porque Me he llevado a Quedan cuatro, ¿eh? Quedan cuatro rehenes Y necesito tres, ¿eh? Para completar la misión Hostia puta, ¿eh? Hostia putens, gente Y seguramente Uno de los que Seguramente Uno de los que queda Sea un Sin cara Así que Realmente estamos Un poco jodidillos Ya os lo digo Hostia puta, tío Esperemos, a ver A lo mejor no hacemos Esta misión No la hacemos entera Quiero decir Que no la completamos Vale, eso lo rompe La congelación, creo, ¿no? La granada Ah, no Vale, tenemos que hacer Una cosita Matar a este tío Afirmativo Me quedo sin munición En el arma Supongo que está bien Bueno, da igual Puedo tanquear Clem, por culo Lo tendría que haber hecho al principio Pero bueno Son cosas que todavía me olvido O la acabo de tener Se va a quedar a uno Qué pena Qué pena Se va a quedar a uno A no ser que lo matemos con saco Y creo que es lo que voy a hacer Porque es jugársela Darla a este tío Pudiendo matar al berserker Ven por culo Un berserker Un lancero de tío No me la voy a jugar El berserker mete mucho más Que el lancero El lancero me puede aturdir Pero seguramente vaya por saco Espero Que vaya por saco Sí, va por el perfecto Coconudo En serio Vas a entrar en pánico Porque ha empujado A tu compañero Con la espadita En serio No sé qué habrá visto A lo mejor se piensa Que le ha dado con otra espada Lamentable, gente Lamentable Eso es un sin cara Cuando pasa esto Es que no queda ningún enemigo más Así que hemos hecho la misión seguro Porque quedan tres rehenes No lo puede matar nadie Los tres rehenes que quedan Porque están vivos Entonces, bueno Está bien Está bien Tiene cojones A ver, Spar Vente para acá corriendo Disfruto de la sensación Del viento en mis sensores No mates a ningún rehen Hijo de la gran puta No, no lo vamos Joder, perdón Arma agotada Calma Estás bien No está el rehen Ya está Ha salido perfecta la misión Gente Tendremos algún herido Evidentemente Pero que ha salido muy bien Le he tirado la G a Alessa Ahí a lo último Para que suban un poquito la vida Pero vamos Pero que está bastante bien No ha muerto a nadie Lo hemos hecho perfecto Algunas heridas Pero supongo que leves Venga, coño Espabilad Me miedo Que tarda la puta nave Llega A ver ¿Ha subido alguien de nivel? Creo que sí, ¿no? He visto un ascenso Creo Mínimo he visto uno Creo La de la granadera Wyatt Creo que ha subido de nivel Ah, no El Spar Bueno, heridas graves 19-19 Ha salido bien, ¿eh? Realmente Porque este lo podemos llevar Y esta, pues bueno No es prioritaria Que, bueno Ya os digo que todos los demás Lo único que me raya Es que ha subido muy poquito, tío Vale, a ver Teníamos puesto el baluarte Que ya hemos visto cómo funciona Hacemos de guardia a los amigos Ataque Ataca a cualquier enemigo Al alcance del movimiento Con un potente ataque Cuerpo, cuerpo Hostia, esto me gusta, ¿eh? Ataca cuerpo, cuerpo Hacedor de lluvia Las armas pesadas Equipadas Te inflicen dos más de daño Y tienen un área de efecto mayor Hostia Esto es muy bueno, ¿eh? Tened en cuenta Que nosotros vamos a hacer Armas pesadas Y este las puedo llevar Y van a hacer más dos de daño Y tienen un efecto mayor Para romper incluso Nada, nada Hay que ponerlo Yo creo que sí, ¿eh? Combate del futuro Vale, vamos Un día Vale, vamos a ver No Cojonudo Vale, vamos a ver Centro de guerra avanzado Centro de guerra avanzado Mirad Esto Una vez construido el CGA Ahora os explico, ¿vale? Los soldados Podrán adquirir una habilidad De bonificación Fuera de su clase actual Al ascender Fuera de su clase, ¿vale? Además se puede asignar Un ingeniero GDA Para reducir el tiempo Que necesitan Nuestros soldados Para recuperarse De sus heridas O sea, vamos a ver Del tirón O sea, ahora vamos a estar ahí Bastante tiempo esperando Pero bueno 21 días Ah, 21 días De puta madre Ponía 42 Pero hemos puesto un ingeniero 21 Cojonudo Nos hemos quedado sin dinero Pero bueno Haz lo que hay Pramo Las armaduras de placas En nada Necesitamos dinero, tío De dinero y datos O sea, es que estoy Jodido, ¿eh? O sea, así de claro Porque ahora vienen Todavía no hemos hecho Todas las armas Aunque no veo Que me estén haciendo falta ¿Vale? Pero Necesitamos pasta Necesitamos pasta En cuanto cojamos las armas Y las armaduras de placas Se va a liar parda Porque vamos a ser Prácticamente invencibles En combate Lo que creo que nos está faltando Ahora un poquito De más soldados Vamos a necesitar más Acabamos muy justos Aunque ahora Con la mierda esta Que hemos hecho Se van a curar mucho antes Vale, gente Vamos a ver Esto es lo que tenemos que hacer 80 de datos Ole sus cojones Así me gusta No pasa nada Perfecto Perfecto Mira Tiene tres Esta base Hay que romperla Vale, dinerito Please No quiero saber Nada De los eventos ocultos Vamos a por la pasta Gente Vamos a por la pasta La pasta Vale, necesito Pronto entramos en Proyecto Avatar En el En los últimos días Seguro Bien Vamos, vamos A ver A ver Estructura reforzada Traje Exo Y traje araña Traje araña Para Widowmaker La necesitamos Estructura reforzada Esto es para el Puto Spark Tío Es nuevo Qué guapo Armadura de Predator Esto lo teníamos nosotros Antes No me suena Vale Capacidad de inventario Así ya me vuelvo El traje exo Que es como la máquina de combate Wow Nene Instantáneo Vamos Que se ponga un traje Guardia Civil Verás tú Lo pronto que se Que se ponen más agresivos todavía Hoja de arco Vale Vamos a ver Vamos a poner Cifra alienígena Esto es de historia Así que Prepararé un informe En cuanto complete La investigación ¿Qué puedo hacer por usted Comandante? Pues Puedes hacer muchas cosas Comandante Joder Madre mía Vale una pasta esto Que estoy flipando Y la armadura araña No puedo hacerla aquí Ahora que me acuerdo Tengo que hacer La sala esa Madre mía Gente Necesitamos dinero De manera urgente Aquí hay dinero ¿Verdad? Bienvenido Un médico de campo Tío Sargento Interesante Voy a intentar Coger la pasta Es que la necesitamos Realmente Aunque Entre el proyecto Esta no va a dar en la mierda Esa no va a dar en la mierda Esa me da igual Necesito dinero Tío Necesito dinero Cámara de sombras Ya sabéis que esto es la puta polla Bueno Vamos a por Esto del GAUS Será francotirador ¿Verdad? Tal vez podamos desarrollar Un fusil francotirador Exactamente Pues ya sabéis lo que toca Del tirón Para Wido Maker Del tirón 7 Construir cámara de sombras De acuerdo ¿Qué ha pasado? Bueno Entra en 28 días ¿Vale? No problema Vale Incursión de suministro ¿Cuánto dinero me han dado? No lo he visto No pasa nada Tranquilidad Por favor Está todo controlado Tenemos Que establecer contacto De datos Son 8 días Nos dan 28 días Con lo cual Nos da tiempo de sobra Que pesado eres Pero no A ver No puedo llevar a Wido Tío Que mierda No pasa nada Soldado Saquete Kerrigan Revenant El spark Y la necromancer A todo esto No estoy dando cuenta ahora No tengo ningún puto samurai Ah sí Ya decía yo Digo hostia Vale Habría que editar alguno ya Hacemos la necromancer ¿Quién podría ser la necromancer? La necromancer no la voy a hacer todavía Porque no sé quién podría ser Creo que me voy a hacer a saquetanco Saquetanco ¿Recordáis a saquetanco? Eh Va De demon jester Apellido Apodo Saquetanco Es que esto fue muy risas Espérate que no me cabe Saquetanco Saquetanco Que es Claro Saquete Versión tanque Eh Todo está bien La biografía No hay que poner nada El color del pelo Nada Espérate Que ahora sí va a quedar bien Porque ahora un saquete Sí que puede quedar de puta madre No como antes Vale A ver No sabía que se parecía tanto a soldado Vamos a ver Saquete Eh 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 Gracias por ver el video. 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 Más que saco va a ser un joker. Gracias por ver el video. Me gusta, tío. Me gusta. Pero no va a ser... Va a ser más un joker que un saco. Pero bueno. Luego hacemos el clon, ya os digo. Lo tengo pensado. Por supuesto, la de esta de azul. Nervioso, nervioso. Vale, vamos a ver. Ahora falta la armadura. Aquí nos lo vamos a currar. Vamos a ver, vamos a ver. Vello facial. Unas patillitas estas verdes no están mal. Vale. 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 Los ojos se los voy a poner otro color amarillo. Que se vean. Vale. Vamos a ver. Accesorios. Vamos al video. ¿En serio? ¡Lol! Madre mía. Esto está guapísimo. No me digáis que no mola. Ahora sí que tiene cara de loco, ¿eh? Con el sombrero. Hostia, esta mola más todavía. Hostia, mola un huevo el sombrero, tío. Pero mola infinito, no me jodas. Las gafas estas también molan, tío. Tío, si le voy a poner el sombrero este es guapísimo. Está flipante, ¿eh? Además que es la skin de saco sombrerero, loco, tío. Es increíble. Es que es la skin del puto saco sombrerero, ¿eh? Vale, a ver. Brazos. ¡Suscríbete al canal! Sé que voy a repetir mucho estos pantalones, pero es que están guapísimos, ¿eh? Más para un saquete, o sea, vamos a ver. La que pega es esta, que además pone ahí, kick me, pateame el culo. Buah, cómo mola, chavalote. Está increíble. Madre mía, cómo mola, chaval. El monóculo le pega, ¿eh? Va a ser ahí un... Vamos. Like a boss, tío. Sí, tío, le voy a poner monóculo. Está increíble. Me está encantando. De los mejores que he hecho. Alá. Opanqui, ¿eh? Vale, vamos a ver. Patrón de armadura, fuera. De estas. Ahora sí mola. Sí, señor. El patrón de armadura va a ser el de... A ver, estos son nuevos. Piel de serpiente. Como mola. Pero mejor los corazones, ¿no, tío? Claro que sí. ¿Para qué vamos a poner tatuajes? Así que no se le ve. Vale, pues ya está. A ver, voy a tocar una última cosa. El pelo. Que con el sombrero podemos poner a lo mejor un pelo mejor. Las coletas no salen. Vale. 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 Realmente el mejor es el que teníamos puesto, yo creo. Sí. Es este, tío. El mejor. Que más se nota que tiene el pelo. Y el color del pelo, si queremos que sea saco sombrero loco, tiene que ser más azul tirando a negro, creo que era. Lo que pasa es que el verde le queda más joker, ¿no? Se lo voy a poner así porque queda mejor en plan saco sombrero loco. Tiene toda la pinta. Vale. A ver el color de la piel, si puedo poner más blanco todavía. Supongo que no. No. Para que sea todo pálido, ¿sabes? Vale, a ver. Color de la armadura. Se la pongo negra. Y la otra blanca, a ver. No. Me equivoco. Es que el cuero este negro le hace un culito que no veas. Sí, mejor el cuero negro, tío. Esto lo voy a poner de color. Es que no quiero ponerlo rojo, porque rojo uso siempre el rojo, tío. ¿Sabéis qué? Lo voy a poner de verde, tío. Está guapo. Y el pelo también se lo voy a poner verde. Me gusta más verde el pelo. Mira, este es más verde todavía. No, pero la armadura de verde con el pelo verde no queda bien. A ver. Cago en la puta que marío. Ah, sí, morado. Morado, morado. Ya hacemos el Joker total. Vale. Y color del arma también. Tiene que ser morado. Se ven bien los corazoncitos. Morazoncitos. ¡Hala! ¿Apastar? ¿Qué os parece? A mí me encanta, sinceramente. Me parece la puta hostia. Está guapísimo, tú. El saque tanco. Luego haremos al clon. No os lo perdáis. El clon nos haremos alguno con espada o algo así. Ya veré. Increíble. Está guapísimo. No sé, a mí me encanta. Está brutal. Qué guapo. Y el otro le haremos con la cara asesina esa. Vamos. Qué guapo, joder. Tenemos una pista sobre un tren de Aten que fue atacado por los agentes de la resistencia que operan en la zona. Es posible que podamos recuperar tecnología valiosa de modo que nos dirigimos hacia allí. Para lograr nuestro objetivo tendremos que asegurar la zona y eliminar a las fuerzas enemigas que puedan estar deteniendo el tren. A ver, tenéis que darme ideas para hacerle un necromancer. Es que no sé quién hacerme con el necromancer, sí. Shul, el de Heroes of the Storm, es el único que se me ocurre. B-1-5, coordenadas del tren ya están dejadas. Aseguren la zona y eliminen a todos los enemigos. Me gusta que tanco, loco. Vamos a ver. Ok. Parece que nos hemos robado un encuentro random. Necesitamos armas pesadas, ¿eh? Dios. Miradlo. Madre mía. ¿Estáis viendo esto? Es que esto es esto, ¿eh? La habilidad esta. Hacedor de lluvia. Fijaros, ¿eh? Madre mía. O sea, es que voy a romper todos los putos árboles. Voy a darle a todos. Voy a romper todo. A ver si puedo romper los tres árboles para que no se esconden. Ahí. Basta. Y encima seis de daño, ¿sabes? Madre mía. Madre mía. Madre mía. Qué puta pasada. Bueno, el capullo este. Por fin. Por fin encontramos al otro. Vale, con saco no tengo nada más que hacer que disparar a esta. Así que... ¡Ah! Ahí lo llevas. A ver. No me voy a poner en... ¡Portura! Joder, ¿cómo fallas eso? ¿Cómo fallas eso? ¡Adelante! No creo que ésta haga lo mismo. No veo a nadie, ¿en serio? Pensaba que los iba a matar. Lo que pasa es que estos están ahí oscuros. Super lab. ¡Ja! ¡Pakete! ¡Newbie! Están aquí. A la izquierda. Sí, están a la izquierda. El límite del mapa está aquí. Vale, vamos a ver. Me canso de esperar. Ya estoy. ¡Course! ¡Course! ¡Cock locked and ready to roll! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! ¡Eh, eh, eh! ¡Allá voy! ¡Afirmativo! ¡Cubriendo! ¡Me canso de esperar! ¡Fue en posición! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ojo, eh! Claro, se puede liar. Gorta, gorda, gordísima. Bueno, ¿qué coño? Se va a liar en el siguiente capítulo, gente. Que llevamos 50 minutos. Claro, me he puesto a editar al saquete y me he pegado ahí la vida. Bueno, lo dicho. Guardamos partida aquí, gente. Y nos vemos en el siguiente capítulo de XCOM. Darme ideas para el Necromancer, que es sobre todo con el que más dudas tengo. El Samurai sé que va a ser Genji, seguro. 100%. Pero no sé qué coño hacer con el Necromancer, la verdad. ¡Nos vemos en el siguiente episodio! ¡Chao! ¡Chao!